que obaga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia que obalce su rostro sobre ti y ponga en ti paz te bendigo en el nombre poderoso de Jesucristo que el Señor guarde tu salir y tu entrar desde ahora y para siempre el Señor te proteja del COVID-19 y que el Señor cuide tu casa, tu matrimonio en el nombre de Jesús Amén y Amén tenemos un Happy Birthday Kaelin Rodríguez y Cris Hernández Urrucha Dios bendiga Kaelin, Dios te bendiga, vamos a Happy Birthday A ver, Cris, ¿dónde está? Cris, un, dos, tres Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday to you Despedidos estamos, que no tiene basurito donde está ahí Bendiciones